Como en una selva todo vamos a acabar Carne desgarrada, alma sin purificar Vamos dando vuelta y la rueda vuelve a girar Solo somos esclavos de una gran libre mentira ¿Qué hacemos? Seguimos, volvemos, nos crucificamos Vamos de lado ¿Qué hacemos? Seguimos, volvemos, nos crucificamos Vamos de lado ¡Crisis! ¡Carnivoran! ¡Crisis! ¡Carnivoran! Cosas que no valen tanto y no llegamos a entender Crisis que te avisan del peligro que no quieres ver Nos lloramos solo, solo pa' disimular No encontramos sitio y es que siempre queda algún lugar ¿Qué soñar? ¿Qué hacemos? Seguimos, volvemos, nos crucificamos Vamos de lado ¿Qué hacemos? Seguimos, volvemos, nos crucificamos Vamos de lado ¡Crisis! ¡Carnivoran! 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 ¡Crisis Carnivora! ¡Crisis Carnivora! ¡Crisis Carnivora! ¡Crisis Carnivora!